Cualquier cosa que ahorita pasa en el planeta, hasta los discursos del Papa, tiene que ver con este cuadro. Este también está en el libro, aquí sí lo asistí correctamente. En el libro de Jorge Bainster, recomiendo leerlo, es un libro buenísimo. Comunismo, nada, Editorial Trinchera, el compañero Amílcar Figueroa. Fíjense, este uno representa los bienes reales de la economía. Bienes y servicios tangibles, que uno puede adquirir, comprar, usufructuar. Fíjense cómo fue creciendo el capital financiero, algunos lo llaman capital ficticio. Claro, eso es ficticio, una manera de decirlo, porque tiene un peso sobre la vida real. Fíjense, en el año 98, el capital financiero era 2,4 veces el capital, los bienes reales. Fíjense cómo fue creciendo, 2,002, 4 veces, 2,006, 8 veces y medio, 2,008, 11,7 veces, que fue cuando yo llamo, explotó la burbuga. Fíjense ustedes el discurso dominante. Todas las tragedias de las guerras, toda la cuestión contra Libia, contra Siria, todo eso que está pasando tiene que ver con esto. Este es el fondo de toda la agresión que hay contra los pueblos del mundo, del imperio, porque los que mandan en el planeta son los consorcios que se invisibilizan. Esos que tienen la deuda más grande que los países, tienen una deuda 3 veces la deuda de los países, pero nadie le pide a ellos responsabilidad por esas deudas. Al contrario, ellos se aprovechan de que se les pide responsabilidad a los griegos, que están entrampados, no hayan que hacer con los griegos. Porque justo en este momento, Grecia, que si lo sacan de la zona euro, ahorita Stigli acaba de hacer un artículo donde dice que si sacan a Grecia de la zona euro, se va a descalabrar la zona euro. Porque el problema no es el peso de la economía griega, el problema es la confianza del sistema.